Estamos aquí para seguir avanzando y seguir haciendo de esta ciudad la jefa de todas las ciudades en materia de derechos humanos. Nos parece muy importante que en este proyecto contemos con la participación, con el apoyo de Emilio Álvarez y Caza. La Ciudad de México ha sido un escenario para la lucha y construcción de los derechos humanos. No solo en épocas recientes, sino ha sido centro de batallas históricas. Y hoy estamos en un momento histórico fundamental. Tenemos una nueva constitución. Una constitución que va a ayudar a que la Ciudad de México sea otra vez locomotora de esos procesos de construcción de derechos para todas y todos y de transformación democrática. Queremos una política pública que garantice el ejercicio de los derechos humanos. Yo veo una grave amenaza cuando Andrés Manuel dice, vamos a someter los derechos a consulta. Cuando dice, bueno, no, que se queden las cosas como están. No, no, no queremos que se queden como están. Queremos más y mejores derechos. No vamos a ir para atrás. No vamos a consultar a derechos. Todo lo contrario. Vamos a dar la batalla por tener más derechos, mejores garantías y, por lo tanto, una mejor democracia. Me ha dado mucho gusto el poder presentar la participación de Emilio Álvarez y Casa en este proyecto porque es un hombre que se ha destacado, se ha caracterizado por su lucha férrea, su lucha reconocida a nivel internacional en favor de los derechos humanos. Por eso nosotros nos hemos comprometido en este proyecto, el proyecto del Frente, a luchar para seguir haciendo de la ciudad la jefa de todas las ciudades en materia de derechos humanos. Y por supuesto que ahí la participación de Emilio Álvarez y Casa es fundamental. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.